Totalmente Zacatecana se presenta con el apoyo de la Universidad Autónoma de Zacatecas la historieta Tlalocan. Según sus creadores, el dios Tlaloc, Mexica, buscará equilibrar el sistema con el apoyo de un personaje contemporáneo llamado Xochitl. La historia surgió porque quería que fuera contemporánea, pero que tuviera que ver con la ideología de los Mexicas de todo lo anterior. Por eso es que está Xochitl como protagonista y todos los demás son... Bueno, también hay personajes de este tiempo, pero la mayoría son prehispánicos. Trata de que Xochitl en el número uno se pierde en el bosque, pero se pierde tendenciosamente porque Tlaloc la manda a llamar. Ya después se verá por qué, pero para que ella le ayude a Tlaloc a recuperar el equilibrio natural del agua que se ha perdido. Bueno, Tlaloc en sí no es un superhéroe porque ya es un dios, pero él ha ido perdiendo su poder porque ya pasó la época de los dioses, ya pasó todo ese tiempo y él está perdiendo su poder por eso mismo de que el agua se está extinguiendo. Entonces él quiere recuperar el equilibrio natural en el planeta. Los tres primeros números del cómic ya están impresos. El creador pretende llegar hasta los diez números. Pues sí, aparte de lo que es cuidar el agua, que es el eje central de la historia, sería también recuperar un poco nuestras tradiciones, todo lo que somos nosotros y que se vea que toda la cultura no está peleada con la modernidad. Son tres números impresos, el cuatro ya está hecho y tengo planeado hasta el diez. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.